Bueno, muy bien, entonces estas últimas opciones que acabo de mostrar pertenecen al módulo de refactorar o reconfigurar el código de nuestro proyecto. Las he unido junto con el módulo de generadores de código porque como nos dimos cuenta podemos, por ejemplo, generar un método simplemente seleccionando las líneas que queremos que queden contenidas dentro del método y utilizando el atajo de teclado correspondiente. Estas opciones aparecen también dentro del menú de refactor del ID, PyCharm, y podemos accederlas también mediante el método clásico de teclado. Pero principalmente el atajo de teclado es fundamental para poder utilizar y ser muy eficiente en el uso de estas opciones. Finalmente entonces vamos a hablar sobre el control de versiones, correcto, el control de versiones con PyCharm. Y rápidamente vamos a hacer un recorrido por las opciones que hay para hacer control de versiones de nuestro código utilizando git. PyCharm maneja 3, 4, creo que maneja git, bitbucket, subversion y github. Pero entonces vamos a ver específicamente con git cómo habilitar el control de versiones para nuestros proyectos. Vamos a ver entonces qué tenemos por acá. Ya tenemos nuestro proyecto terminado y ahora lo que queremos es habilitar el control de versiones. Por aquí aparece en el menú Version Control System la opción Create Git Repository. Allí nos va a mostrar el directorio al cual pertenece el proyecto, que es el mismo directorio en el que se va a crear el repositorio. Le vamos a dar ok y se nos habilita el panel git, que nos va a mostrar el log del repositorio. Y se nos va a habilitar el menú Virtual Control System, cambia al menú git, en donde ya podemos nosotros hacer commit, hacer push, hacer la mezcla, todos los comandos que tenemos propios de git. O aquí podemos decir clic derecho y también vamos a tener el menú git para hacer todas las acciones del control de versiones. ¿Correcto? Voy a saltar rápidamente por acá a el proyecto con Latex. Porque pues obviamente podemos también hacer control de versiones en proyectos Latex, simplemente habilito aquí Create Git Repository. Listo. Ok. Pero en particular quiero ver dos opciones muy importantes que se habilitan en nuestro editor, en nuestro ID Pine Charm, cuando estamos trabajando con proyectos Latex. Y es que aquí hay dos pestañas, una es Detectify, que nos va a permitir básicamente si tenemos un carácter o un símbolo de Latex específico que queremos saber cuál es el comando que se debe utilizar para dibujarlo, Por ejemplo, yo voy a dibujar aquí el comando suma y él automáticamente me va a decir cuál es el comando de teclado que debo utilizar para llamarlo. Voy a ver si aquí lo hace desde n igual 1 hasta 5, si lo hace, no tanto allá, pero voy a utilizar por ejemplo el comando de integración, el símbolo de integración, entonces me va a mostrar aquí cuál es el comando Latex. Y la otra pestaña, la del otro panel importante que aparece cuando estamos trabajando con un proyecto de Latex, es el panel de símbolos, que me va a permitir acceder a todo el menú de símbolos que puedo disponer en Latex. Esto se puede hacer aquí una búsqueda, o podemos hacer aquí una selección por categoría de los diferentes, operadores, funciones matemáticas, relaciones, flechas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son dos herramientas que se habilitan cuando tenemos el plugin Textify dentro de nuestro ID de PyCharm. Entonces, eso ha sido todo en nuestro curso de manejo del editor de código, del ID de código PyCharm. Espero pues que sea de mucha utilidad para ustedes. Recuerden que en la descripción del video queda la lista de capítulos del video, para que ustedes puedan saltar por partes del contenido del video sin tener que ir adivinando en dónde está. Finalmente, pues recordarles que, por favor, se suscriban al canal, activen las notificaciones y compartan los contenidos, porque en últimas estos contenidos están hechos precisamente para hacer divulgación del conocimiento. Entonces, que tengan happy hacking todos, todas, y nos vemos la próxima. Chau, chau.